Bueno gente, bienvenido a un nuevo vídeo informativo de la última hora de Kylian Mbappé de Real Madrid y del Barça Bueno, del Madrid y del Barça 2 o 3 noticias, nada del otro mundo Porque de Kylian Mbappé, madre mía señores, que ayer subí el vídeo Y a los 2 minutos, 3 minutos de subirlo, empiezo a ver una de bombazo De Fabricio Romano, del tío de la moto, del Mario Cortegana, de François Gallardo Y digo, tío, pero esto que es, que es que por Dios, que he cogido noticias que más o menos son normalistas Irá van a seguir a noticias jugosas a las 12 de la noche, no me voy a poner a grabar En fin, que no me apeteció grabar, me voy a preparar ahora, son las 10 y cuarto Siete horas antes del partido del Barça, pero, ¿qué ha pasado señores? Se ha suspendido el Barça Juve de esta madrugada de las 4 y media Y me diréis, ¿por qué? Pues señores, parte de la plantilla de Blaugrana padece un vídeo gastrointestinal Así que, no se va a poder suceder Otra noticia, bueno, de rumor, es que Ancelotti se supone que habría rechazado una gran oferta de Arabia Saudí Yo no me la creo, porque ya sabemos que Ancelotti, pues ya tenía esa oferta de la selección brasileña Y una noticia que me ha jodido un montón, señores, porque esto sí se ha confirmado Y es que Arda Guller no está entrenando junto al equipo, puesto que tiene molestias en la pierna Creo que la rodilla derecha, si no lo he oído mal, Yudirozola tampoco está entrenando Ya sabemos que el tema del fichaje, el posible fichaje con la Real Sociedad Pues lo está afectando un poco, ya que no quieren que se lesione cualquier cosa Yo hago una tontería, pero bueno Vamos a empezar con los jugositos Y es que voy a leer las tres bombazos que ha soltado Fabricio Romano Ya sabemos que Fabricio Romano es el mayor periodista que hay en el mundo deportivo La primera, que el Paris Saint Germain está abierto a negociaciones con cualquier club Incluido el Real Madrid para Kylian Mbappé El segundo bombazo es que para Kylian Mbappé nada ha cambiado todavía La idea es salir todavía en verano de 2024 de forma gratuita Lo que se ha estado hablando últimamente Y la tercera noticia es que Arabia Saudita está interesada y presionará por Kylian Mbappé Están abiertos a solución a corto plazo como que se vaya al Real Madrid en 2024 Quiere decir que lo fiche y sea un fichaje de una temporada Esta es la noticia, que lo diga Fabricio Romano no creo que sea ninguna tontería Pero bueno, vamos a ir leyendo un poquito más esta noticia Y es que el Alijal está ofreciendo a Kylian Mbappé un contrato de 400 millones Con una tarifa de 200 millones al Paris Saint Germain En esta operación incluso dirijaría a Mbappé que se incorporara al Real Madrid en 2024 El Paris Saint Germain está dispuesto a aceptar la oferta de 200 millones del Alijal Por Kylian Mbappé si el jugador no responde positivamente a una prórroga antes del 31 de julio A pesar de ello, la decisión final recae por Kylian Mbappé Esto lo dice Fabrice Hawkins No sé quién es, pero bueno Ahí está la noticia Aquí, bueno, esta mañana se amaneció la portada de marca con esta imagen Mbappé oficialmente en venta Ya sabemos que lo dijo ayer a las 12 de la noche Y también informa a Máximo Otto de PSG Community A Mbappé solo le interesa el Real Madrid El resto de opciones De Arabia, que la estamos leyendo ahora El Chelsea, que no lo voy a leer porque es que yo lo veo, es una tontería Se supone que no le interesa Tercera noticia de Madrid Zone Que es lo mismo que hemos hablado antes Que también lo confirma, lo he dicho, por favor, dicho Romano Que es que Arabia Saudí está empujando No la lijal como tal El entorno de Qatar está empujando Y para términos de que sea El jugador se puede incorporar al Real Madrid en 2024 Vamos, cosa que ya sabíamos Por donde me he quedado Aquí Y ya sabemos, señor Que el PSG se está planteando No escribir a Kylian Mbappé en la plantilla Para jugar a las Champions League En 2023-2024 Esto lo he cogido de Ixeran Empieza el show Vamos, si parecen que me hace esto Que son idiotas Punto y final ¿Y cuánto va a costar? Aquí hay dos personas Bueno, dos periodistas que se han mojado Mario Cortana dice que el PSG quiere más de 100 millones Pero no 200 ni locuras similares Y aquí pues se ha enfocado más De Le Parisien Que ha dicho que el precio de Mbappé Estará en torno a 160-180 millones Muy barato, ¿eh, señor? Esto es para mí Vamos, lo he hablado con mi colega hoy Muy barato Por ser Kylian Mbappé muy barato En fin También informa a Le Parisien Que el PSG ya le ha comunicado En torno a Kylian Mbappé Que si el jugador no renueva O no acepta ser venido Se pasará toda la próxima temporada En la grada La única posibilidad De que vuelva a jugar Es aceptando una renovación Más tontería El PSG me contactará con el Real Madrid Para venderle a Kylian Mbappé En los próximos días El Swiss de Telefútbol Lo dudo también No hay ninguna posibilidad De que Mbappé se marche A otro equipo Que no sea el Real Madrid Es que una cosa u otra O se cae en el PSG O se va al Real Madrid Señores, no hay No hay mucha cosa más Y ya por fin Joder, me he quitado las noticias Pues pensaba que había más Eh, señores Vamos a coger alguna imagen Para hablar Esta no Esta tampoco Joder, no tengo ninguna buena imagen Esta no va a quedar con La portada de marca Si ustedes me preguntáis Ken Boy ¿Tú qué crees? ¿Que Mbappé va a llegar O no van a llegar? Yo, señores Visto lo visto No me las quiero jugar Pero es que nueve días Dan para mucho Que se mueva bien Eh, y va a decir Los tribunales Y va a decir Coño Si se mueven bien En la oficina Y se gestiona todo bien Yo veo Viable Una compra de Real Madrid Por Mbappé De 200 millones Fijaros en lo que os digo Yo creo Que puede pasar Y va a suceder Yo me mojo Si esto ocurre Va a parecer como François Gallardo Cojo un saludo Para François Gallardo Un crack Un genio Que como acierte Va a ser el nuevo Fabrizio Romano Por lo menos para mí Va a tener toda la credibilidad del mundo Yo creo que Mbappé va a llegar Y si eso no sucede Pues ya me plantearé un castigo Un reto o algo Y la última cosa que quería informaros Bueno, pero esto con respecto a mi canal Es que voy a empezar a grabar vídeos Reaccionando a los partidos Como tal Sin estar en directo Pero grabándolos completamente Y mi relación Para poder traer Nuevo contenido al canal Y ya está Vamos a intentar Que el partido contra el Milan Pueda hacerlo Va a ser la primera toma de contacto Con el OBS Mientras grabo y veo el partido No sé cómo saldrá Así que señores Nos vemos en el siguiente vídeo Esperemos que Mbappé llegue al Madrid Aunque yo con Mbappé Ya sabéis que lo tengo crucificado Pero bueno Todo sea por el bien de la plantilla Nos vemos en el siguiente vídeo Chao